El día de hoy Mariana y Miguel visitaron una tienda de Lego en Cancún. Aquí pueden armar sus propios Legos. Ellos eligen la cabeza, el cuerpo, las piernas, ya sea que pueden utilizar pantalón o falda y un accesorio. Así que vamos a acompañarlos a ver qué personajes fueron los que crearon. Este Lego la voy a poner, pero lo bonito que la quiero que la va a gustar. Creo que la va a gustar este. Después voy a mostrar otro. Mira, un Lego. ¡Oh, se tiene dos caras! Ahí está mi otro Lego. Sí, otro Lego. Es una niña granjera. Ay, mami. Primero voy a poner un accesorio. Este es el último. Este es el. Tú no podrás escoger una cosa. Porra un cabello. En mi caso estoy escondiendo un cabello. Un accesorio que puede ser el que tú quieras. Están por allá, pero solo uno. Ya ahí puedes construir tu minifigurita. Podrás hacer tres por este precio. Así. Y así puedes hacerlo. Nada más puedes hacerlo. Nada más son tres, ¿eh? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Y�� necesitan están? Bien. ahí están ahora lo que ahora ya que los tienes así guardaditos tienes que ir a apagarlos ahora sí vamos a enseñar y si les gustan los legos definitivamente esta tienda les encantará nos vemos